Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Parrota, docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de nuestro rol como profesionales de salud mental. En lo que tiene que ver con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo al marco legal argentino. Recordemos primero cuál es este marco legal, que es bastante reciente, porque teníamos hasta hace poco como marco legal solo el Código Penal de la Nación, también el Código Civil y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos permitían hablar de interrupción legal del embarazo, lo que implicaba que el aborto era legal solo cuando se cumplían ciertas causales para acceder. A partir de este año, con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a fin del año pasado, toda persona con capacidad de gestar puede acceder a un aborto solo por su voluntad hasta la semana 14 de gestación. Y a partir de la semana 14 vuelven a correr las causales, que son las de peligro para la vida o la salud de la persona que está embarazada, o violación. Habiendo recordado esto, lo que es importante es que pensemos en nuestro rol como profesionales de salud. Primero, reforzar que ese marco legal lo que implica es que tenemos que garantizar el acceso a la interrupción del embarazo de todas las personas que así lo solicitan. ¿Qué significa garantizar el acceso? Por un lado, significa que los equipos de salud tienen que tener una organización previa que permita esa garantía, que permita ese acceso. ¿De qué manera? Primero conociendo el marco legal nosotros y nosotras. Porque si no conocemos ese marco legal, muchas veces lo que sucede es que es el mismo sistema de salud el que pone barreras, pero por desconocimiento. Ese marco legal no puede cuestionarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que algún profesional de la salud o alguna no esté de acuerdo con el aborto. No es discutible. Está muy bien lo que haga con su vida, es su decisión. Pero cuando somos profesionales de la salud, tenemos que garantizar el derecho del resto de las personas. Nuestro derecho es hacer con nuestra vida lo que nos parezca mejor. Pero el derecho del derecho del resto de las personas también es el mismo. Y si hay un marco legal que garantiza el acceso al aborto seguro, no dije seguro hasta ahora, lo refuerzo. Cuando hablamos de acceso al aborto, estamos hablando del acceso al aborto seguro. Que una persona pueda realizarse un aborto en las mejores condiciones de salud necesarias para que no haya riesgo. Para que no haya riesgo por la práctica, para que no haya riesgo futuros. Pero también para que sea bien tratada esa persona, que sea bien recibida, que se le explique todo lo que se le tiene que explicar. En nuestro país hay una ley de derechos del paciente. Esa ley habla del derecho a la información. Entonces lo primero que es importante que tengamos en cuenta como profesionales de la salud, es que esa persona tiene derecho a recibir información. Información sobre la práctica, información sobre su derecho, información sobre lo que se le va a hacer, información sobre sus opciones, porque siempre tiene la opción, frente a un embarazo, de continuarlo o no. Y si lo continúa, también tiene la opción de decidir si no quiere tener un hijo o hija. Y entonces quiere darle una adopción. Esas tres opciones tienen que ser explicitadas. Y esto, como profesionales de salud mental, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque somos parte de los equipos interdisciplinarios que realizan un abordaje integral de las situaciones de aborto, de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. Y también de aquellas situaciones de aborto que tienen más de 14 semanas por determinadas circunstancias y que entonces tenemos que conocer las causales para también garantizar ese derecho. Digo determinadas circunstancias y puedo decir dos o tres de las circunstancias. Una es una situación de violación de una niña o adolescente. Que nadie se entera de esa situación de violación. Y solo esto aparece, se hace la luz. Cuando esa niña o adolescente empieza a no poder ocultar que ocurre ahí un embarazo. Y a veces eso implica más de 14 semanas. En ese caso, además, si es menor de 15 años, un embarazo siempre implica un riesgo. Así que, además de la causal de violación, está el riesgo para la salud y para la vida de esa niña o adolescente, como querramos llamar a una chica de menos de 15 años. Entonces, siempre tiene derecho a interrumpir ese embarazo. Por supuesto, si es eso lo que ella quiere. Pero para eso tenemos que escucharla. Para ver si ella quiere. Porque puede ser que su madre no quiera. Porque puede ser que el violador sea incluso el padre o el padrastro. Y entonces eso se tape. Y la que tiene derecho a decidir es ella, la que está embarazada. Ahora, hay otras situaciones. También puede ser que durante el curso de un embarazo, un embarazo buscado, buscado y deseado, porque esa persona o esa pareja quiere tener un hijo, se puede descubrir, diagnosticar alguna patología de esa persona embarazada que la pone en riesgo si continúa el embarazo. Y ahí tiene derecho a saber cuáles son los riesgos. Y a saber que tiene derecho a interrumpir ese embarazo en condiciones seguras para no correr riesgo a ella. Ahora, ¿qué pasa con nuestra profesión? Con nuestro rol como profesionales de salud mental. Es muy importante escuchar. Y no estoy hablando de psicoanalizar a nadie, porque el psicoanálisis es fundamental cuando hay una demanda de eso. Pero acá estoy hablando de una persona que viene a decir estoy embarazada y no quiero continuar. Y ahí hay que escuchar esa singularidad. Hay que escuchar qué le pasa. ¿Qué hay que escuchar si hay una decisión tomada? Porque a veces, mucho más en las adolescentes, pero no solo, frente a enterarse del embarazo, sucede que entran en pánico y que dicen yo no puedo, esto lo tengo que resolver, me van a matar, mi papá, mi mamá, me van a matar. Y entonces vienen a pedir ayuda. Pero es muy importante que podamos escuchar ahí si es una decisión de ella o está siendo presionada o está siendo condicionada por la situación. Presionada sería una persona, una mujer que sufre una situación de violencia y que entonces está siendo presionada a interrumpir el embarazo por eso. O que hay alguien, sea su pareja, marido, novio, amante o su padre o madre que está presionando para que tome una decisión que no es su decisión. Lo que digo es que es fundamental poder escuchar ahí que la decisión es de ella. Sea la decisión de abortar o sea la decisión de continuar. Y acompañarla en esa decisión. Porque si propiciamos un aborto donde no hay una decisión tomada obviamente eso no tiene vuelta atrás. y para esa persona esa marca va a ser muy difícil de resolver. Y no es que el aborto siempre deje una marca terrible. Sí, claro, el aborto no es cualquier cosa. No es tomar un anticonceptivo. No es lo mismo. Pero la persona que decide hacerse un aborto es su decisión y puede trabajar con esa decisión. Quiero decir seguramente le van a pasar un montón de cosas por haberse sometido a un aborto pero es su decisión y entonces va a poder llevar adelante lo que le pase con esa decisión que tomó. Pero si no es suya la decisión si es una imposición de quien sea insisto familiar pariente amigos o amigas o los mismos profesionales de la salud porque el mayor problema no sé si el mayor pero uno de los problemas importantes sería que el equipo de salud en el afán de garantizar el derecho de las personas al aborto no puedan escuchar ahí que hay una duda que no hay una decisión tomada entonces las dos caras de la moneda tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso al aborto seguro en el sistema de salud y también tenemos la responsabilidad de garantizar que la persona haya decidido hacerse un aborto y si no es su decisión que pueda trabajar con eso que podamos escuchar ahí para que tome una decisión la que sea la de abortar o la de no o también la de no abortar pero dar en adopción a ese bebé porque no quiere tener un hijo pero tal vez ese embarazo ya está avanzado y no es posible hacer un aborto o por lo que fuera es una de las tres decisiones bueno espero que compartir estas ideas sirva para reflexionar y para que sigamos construyendo una posición profesional que nos permita garantizar derechos y acompañar a las personas en un mejor acceso al sistema de salud gracias y Gracias por ver el video.